¿Qué tienes? Mira, somos una pequeña empresa que comenzó hace poco, ya estamos hace un par de añitos acá en la zona. Sí. Y bueno, lo que nos destacamos es el tema de grabado y corte con láser. De ahí surgen todos los productos y todos los servicios que ofrecemos, desde personalización de objetos, con nombre, con la marca, con una frase, con una imagen. También, hasta llegar a los empresariales, placas conmemorativas, reconocimientos. Qué lindo. Bueno, pregunto, ¿tiro vos me decís si tablita de asado, por ejemplo, con mi nombre está? Está lista ya. Oh, qué lindo. ¿Y el cubierto también le podés poner? Se puede agregar cubierto. Se puede agregar. Exactamente. El tema de... en tablas se trabaja bastante. Es uno de los materiales que se puede grabar. Se hacen grabados, bueno, en madera, en plus, en acrílico, en vidrio, en cristal, en cuero. En cualquier material se puede trabajar. Y bueno, se obtienen muy lindos resultados y que se le da un valor agregado a cada producto, que es la personalización, tener un objeto con tu nombre o con una imagen, o para las empresas, para las instituciones, con el logo, con el escudo de la institución. Es un valor agregado muy importante que se le da a los productos. ¿Qué es lo que los clientes más llevan? Me imagino que esta debe ser una época de trabajo alto, teniendo en cuenta que el fin de año siempre las empresas, sobre todo, intentan satisfacer un poco la compañía de aquellos comerciantes, personas y demás. ¿Qué es lo que más lleva la gente, Alfonso? Mira, un producto que es uno de los que más trabaja, uno de los fuertes en el tema de regalos, tanto personales como regalos empresariales también, es el mate. El mate es ya como un símbolo, un clásico argentino, y bueno, y hay mucha variedad en ese rubro. Entonces también la gente se puede explayar un poco, puede buscar a su bolsillo, digamos, a su estilo o a su gusto, o a estético también. Hay productos que son muy lindos estéticamente, y bueno, y a eso se le realiza el grabado sobre el mismo mate. Tenés mate de madera, de porongo, tenés mate de calabacín, tenés mate forrado en cuero, en baqueta, hay gran variedad de eso, y bueno, se está eligiendo mucho como regalo en esta época. Bien, comentale a la gente dónde está Artepepo. Bueno, nos encontramos sobre la calle Don Bosco, al 2823, es frente a Plaza de las Peras, en Plaza Conocida de la zona. Bueno, ahí a mitad de cuadro estamos ubicados. Bueno, chicos, ¿qué les gustaría regalar? ¿Le quieren cargar a Pepo? ¿Tienen mate, por ejemplo, o la tablita del asado? Me gusta la tablita del asado. La tablita del asado, me gusta con el cubierto, identificada. Nunca falla. Claro, para que nadie me la use. Me la gusté bastante egoísta, ¿no? Y bueno, además de los productos que tenemos, también se ofrece el servicio de diseño que, bueno, ahí se le puede brindar algún producto específico que estén buscando. Sí. Y se hace el diseño, el boceto, digamos, y se puede producir algo novedoso o único para el cliente. Está bien. O sea que yo puedo ir con una idea más o menos aproximada y termino de desarrollarla ahí con ustedes. Exactamente. Bueno, ¿a usted, Jorge, qué le gustaría? ¿Un mate, una cuchilla, por ejemplo? El mate. El mate. El mate, inseparable. Bien, ahí está. Bueno, y me imagino que debe haber algunos otros dentro del gran esto que tiene Arte Pepo, un montón de cosas, ¿no? Ahí para poder personalizar. Es una de las tantas cosas que tenemos. Así es. Bien. Bueno, Alfonso, ha sido un gusto charlar con vos. Ojalá sea un año fructífero, sobre todo ahora que viene la parte de fin de año, ¿no? Que es la más importante, me imagino, en el sector. Muchísimas gracias. Sí, sí, aprovechando full ahora fin de año. Sí, sí. Mucho con los regalos empresariales, con las instituciones. Bien. Con las escuelas que están terminando ya. Bueno. Bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Alfonso, vamos a direccionar a la gente que se llega a Arte Pepo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.